¡A festejar! ¡A festejar! 15 años de crédito 15 años de servicio 15 años de estar contigo Mueblería del Sol está de quinceañera Y quien recibe regalo eres tú Porque en todas tus compras te regalamos televisiones LED de alta definición De hasta 50 pulgadas gratis O bono de regalo de hasta 600 dólares Con Credisol, llévate lo que quieras desde 0% de enganche Y pagos desde 25 dólares por semana Amueblando tus sueños Mueblería del Sol Mueblería del Sol